Desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir de la ciudad, que había comenzado, lo intentaron tumbar en un juicio político en la Asamblea ayer. Y esta mañana, él reacciona ordenando disolver la Asamblea Nacional. A esto le dicen, Felipe, en Ecuador, muerte cruzada. Muerte cruzada es, tú me vas a matar, yo te mato primero, nos matamos todos, y entonces van a elecciones. Es lo que está anunciando el presidente Guillermo Lazo en este momento. No sé por qué me temo estar viendo las mismas imágenes que vimos de Pedro Castillo, el presidente del Perú. Solo que él intenta sobrevivir, Felipe, porque convoca a elecciones siendo todavía presidente. Pero disuelve el Congreso, se evita el juicio político, y obviamente se arma una gran crisis institucional en este momento en Ecuador. Escuchamos al presidente Lazo en Quito, en este momento, rodeado de su gabinete. El gobierno electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para cuatro años, en apenas doce meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la ley de recursos hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. Estos son los argumentos que da el presidente Lazo en este momento. Van a elecciones, Felipe, esta es tal vez la diferencia con Perú. En Perú, el presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, pero no llamar a elecciones. Se iba a quedar él. Esa es la gran diferencia con lo que está pasando esta mañana en Ecuador. Aquí, y por eso los ecuatorianos le dicen muerte cruzada. Por eso, muerte cruzada quiere decir todos al cadalso, todos sacrifican sus periodos constitucionales y habrá elecciones anticipadas, tanto de Congreso como presidenciales en Ecuador. La fecha todavía no la anuncia Felipe, el presidente Guillermo Lazo. Sí, es una crisis institucional, pero se veía venir, Néstor, por lo que estaba diciendo ahora el presidente Lazo, es que le están exigiendo que en un periodo muy corto, pues haya cumplido con su plataforma de gobierno. Y obviamente, pues eso es una crisis institucional. ¿Quién sabe cómo va a reaccionar el Congreso? Porque ya a esta altura, ya las normas empiezan a importarle muy poco a los parlamentarios y al ejecutivo, ¿no? Él puede, él puede disolver al Congreso. Puede, puede disolver al Congreso, por supuesto, es una medida extraordinaria. Ahora, lo que no quiere decir que el Congreso se vaya a quedar quieto. Por eso le digo que es una crisis gigante institucional en este momento en Ecuador, que nos va a terminar tocando aquí tarde o temprano, pues teniendo en cuenta las relaciones institucionales, diplomáticas y económicas que tenemos con el vecino país del Ecuador. Blue. La alternativa.